La situación de estar locos Se viene señor director Bueno La mano, 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 la mano La gente de cerca, una, una Guayaquil La gente de Cuenca ¿Dónde están los cuentanos? La gente de la mano, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están la juventud? Se viene Vuelven a la mano, ¿dónde están los globos? Se viene más buena, no va a aparecer, por favor, los globos Arriba, 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 arriba ¡Güey! ¡Bueno! ¿Dónde están la juventud? Arriba, arriba, la mano La gente de Cuenca ¡Muy bien! ¡Ya viene! ¡Muy bien! ¡Bueno! ¡Coge su grito! ¡Longa ese grito! ¡La mano se arriba con nosotros! Toda la mano se arriba y arriba Toda la mano se arriba y arriba Mueva, mueva, mueva mi gente Mueva, mueva, mueva mi gente Toda la mano se arriba y arriba Toda la mano se arriba y arriba Mueva, mueva, mueva mi gente Mueva, mueva, mueva mi gente Un movimiento sensual Un movimiento vía sexy Movimiento vía sexy Y aquí se vienen los nervios con este baile que es una Para bailar en el personal Para bailar en el personal Para bailar en el personal Los que yo no quería y yo me dan así Así, así, así Haciendo del mundo una bala en la cabeza Una bala en la cabeza Un movimiento sensual Un movimiento sensual Una bala en la cabeza Un movimiento sensual Un movimiento sensual Un movimiento sensual Ya la cabeza me dejo ¡Ey, no! Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Uy Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Si es un movimiento sensual Un movimiento más sexy Un movimiento más sexy Si se viene de los amigos Ese padre que es una bomba Para bailar el palo Para casar el pésamo Para casar el pésamo Para bailar el pésamo Y mi gente lo baila 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 ¡Levanta la nana su quererosa! ¡No te deí! ¡El de deíto! ¡El de deíto! ¡El de deíto! ¡El de deíto! ¡El deí! ¡Ay! 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 ¡ dealers! ¡El deíto! ¡El deíto! Meneíto, Meneíto, Meneíto Si te 기ュá Meneíto, Meneíto ¡La mano se regla con ese grupo abajo y vicioso! No descanse las manos arriba por favor, se viene, las manos arriba, las manos arriba. No descanse las manos arriba por favor, se viene, las manos arriba. No descanse las manos arriba por favor, se viene, las manos arriba, las manos arriba. Todo el mundo va a saltar con vosotros, señor. Todo el mundo va a saltar con vosotros. Y ahora vamos a saltar con el mundo. Un poquito más vamos a saltar, hermanos. Vamos a estar saltando, 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 saltando. Saltando sin parar. ¡Santa, santa, 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 santa! Me vuelvo en la disco, no puedo parar, con ese ritmo loco lo paro de santa. Si invitamos a su alma. Yo te invito a la marcha, siga igual, y si me fumo, suelto en dos y no. Y santa, y santa, 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 santa. ¡Mujeres, un grito! ¿Dónde están los valores? ¡Mujeres! Bueno, un poquito de cero de esta noche muy especial, que rico. ¡Ey! Llegué en la comanza, muy conocida en mi mundo entero, devolviendo los baños con la alegría de los cojeros. Llegando en ese ritmo, vivo de burga muy popular, y hace muchos años, los dos pisaron, santa, 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 santa. ¡Ey! 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 ¡Quiero que lucharon la luna! ¡Levanten las manos y aplauden, dicen! ¡Arriba las manos, arriba las manos, arriba las manos! ¿Qué tal hacía ola presa o para levantar las manos arriba? Eso sí, vamos a levantar las manos arriba, porque se viene... La gente del cerca, ¿dónde están? Los coincanos, las manos arriba, residentes aquí, venían muy bien y se vienen más. ¡Hora! ¡La hora! ¡La hora! ¡Está! ¡Bien, no los que estamos! ¡Bueno! ¡Vamos! Si me acompaña con esa pasión, van a levantar las manos. ¡En serio! ¡Gracias!